La noche del martes fue detenido el presidente municipal de Apaxingán, Uriel Chávez Mendoza, como presunto responsable del delito de extorsión. Al filo de las 19 horas, elementos de la policía ministerial detuvieron al alcalde en sus oficinas y lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia de Apaxingán para posteriormente trasladarlo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicada en Morelia, donde fue certificado. Dos horas más tarde, el alcalde de Extracción Priista fue trasladado al Cerezo David Franco Rodríguez en el municipio de Charo, donde el juez determinará su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias! La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó a través de un comunicado que la detención del alcalde se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por un juez por el delito de extorsión en agravio de Ramón Santoyo Gallegos, José Martín Gómez Ramírez y Ricardo Reina Martínez, regidores del mismo ayuntamiento. Ellos denunciaron que en el mes de enero del 2012, Chávez Mendoza, mediante intimidaciones, obligó a los regidores a entregar 20 mil pesos de su salario para apoyar las actividades delictivas del Grupo de los Caballeros Templarios en la compra de armas. La Procuraduría de Justicia también informó que este martes el juez ordenó una orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Tancámbaro, Noé Octavio Aborto Inclán, por su probable responsabilidad en el delito de peculado cometido en agravio de este ayuntamiento constitucional. La averiguación señala que en octubre del 2012, el presidente municipal distrajo en provecho ajeno una máquina Caterpillar, propiedad del ayuntamiento, con valor de 2 millones 100 mil pesos, para lograr su objetivo presentó una denuncia por robo de la maquinaria, falseando sus declaraciones ante la autoridad. El alcalde de Tancámbaro enfrentó un proceso en libertad, debido a que previamente había tramitado un amparo de justicia federal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.